Hola y bienvenidos a Polemo TV. Soy Itu y esto son las tendencias para 2022. Ponme el banner, Phil. Polemo TV de noche en la cama. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las tendencias en moda street para 2022. Tengo varias noticias para vosotros. Una es un poco buena y la otra es un poco mala. Así que vamos a empezar por la buena y así endulzamos la mala. ¿Qué os parece? Bueno, la buena es que toda la moda del 2021 va a mantener para 2022. Como ya sabéis la moda es algo cambiante pero tampoco cambia tan rápido y ahora estamos muy influenciados por la cultura del 2000 digamos desde hace un par de años. Entonces hasta que lleguemos a este quinto año todavía se van a mantener todos estos elementos como son los pantalones anchos, el knitwear o las varsity jackets. Y en cuanto a colores, todos los colores que han sido tendencia este 2021 como el marrón chocolate, como el tono crema, van a mantenerse. Por lo cual, chicos, todo eso que habéis comprado este año os viene de booty para el año que viene. Y ahora os voy a dar las nociones para que vistáis de puta madre en 2022. Let's go. Chicos, uno de los elementos que más hemos vestido en 2021 y que va a prevalecer para 2022 son las varsity jackets que muchos habéis comprado y bueno, se han agotado en todas partes, la verdad. ¿Cuál va a ser la principal diferencia de este año frente al anterior? Pues quizá este año, ya que las marcas saben que las varsitys están funcionando, se van a arriesgar un poco más. Esta, por ejemplo, es una varsity que va a salir en primavera, todavía está en release y como veis va un poco más arriesgada de colores. Este año vamos a ver las mejores varsitys. Como pasó con el knitwear que fue un poco tendencia el año pasado y este año ya reventó, pues para 2022 vas a tener las mejores varsitys llenas de apliques, de colores y de prints. O sea que si queréis una, ahorrar dinero. El knitwear, creo que no tengo que explicar que ha sido tendencia porque todo el mundo tiene ahora mismo un jersey de punto en su armario, si no me equivoco. La verdad que este año, además del knitwear, vinieron los cardigans y vinieron otros tejidos especiales como este que llevo yo, que es el moher, este punto en el que colga un poco el hilo. Y para el año que viene, este tejido de moher va a seguir siendo tendencia y entra en tendencia este tipo de punto en el que vemos que los agujeros son bastante grandes, que tiene mucho aire y que transparenta. Sobre todo estas prendas van a ser más tendencia en primavera que en invierno y en invierno volverán los jerseys estos de moher. Pero para este verano, por ejemplo, tenemos camisas como esta que tiene que sacar obey en primavera y que es preciosa, puesta queda genial y van a ser tendencia todo este tipo de prendas. En cuanto a pantalones, la tendencia es que nos alejemos un poquito del chándal y del jogger de algodón y entremos más en lo que es el vaquero tipo wordwear o el pantalón tipo chino, como el que yo llevo de Dickies. Es una tendencia que ya llegó en 2021, pero que va a tener unas pequeñas variaciones de cara a 2022 y estas variaciones sobre todo van a ser en cuanto a términos de color. Por ejemplo, este que veis que es un pantalón habitualmente se ve en khaki, en negro, pues en un color verde más llamativo, más interesante. Y en cuanto al denim, la tendencia va a ser el grabado láser en los pantalones que conseguirás unos efectos all over de diseño y quedará de puta madre. En cuanto a los estampados, una de las tendencias para el año que viene van a ser los cuadros, los estampados tipo plate. Todos estos estampados hacen referencia a la cultura grunge de finales de los 90, de principios de los 2000, ya que, como bien os llevo comentando un buen rato y hablaremos más detenidamente en otro vídeo, venimos muy influenciados por la moda del 2000. Y la moda del 2000 tiene, digamos que tres vertientes muy fuertes. Una sería la cultura hip hop, otra sería el skateboarding y otra sería la cultura grunge punk de la generación X. Cada marca se verá influenciada más o menos por un tipo de cultura. En este caso, marcas como Wasted parties, que sabemos que tiene una estética un poco más rockera, digamos, se ven muy influenciadas por prendas como esta de estética grunge y son prendas que veremos en sus colecciones. En cuanto al headwear o gorras, una de las tendencias de 2021, que también viene para 2022, son las gorras planas de New Era. ¿Qué pasa con las modas? Pues que siempre no vamos a adoptar todas las modas. Por ejemplo, esto es una moda que sabemos que en EEUU se va a adoptar, pero aquí en España va a ser más complicada de que la lleve todo el mundo y que se haga mainstream. ¿Cuáles son las gorras que yo recomiendo para 2022 y que yo personalmente creo que van a ser tendencia? Lo que llamamos la gorra tipo Unstructured Six Panel, ¿vale? ¿Por qué se llama Unstructured Six Panel? Pues bueno, bastante evidente que son seis paneles y no tiene estructura, no es dura. Esta, se me ha caído. Y en este formato de gorra, bueno, podemos ver muchos cortes. Personalmente son mis favoritas, la que llevo es una Unstructured Six Panel y creo que quedan muy bien a todo el mundo. Hablemos de colores, que es bastante importante también. Como comentamos antes, los triunfadores del año pasado fueron el marrón chocolate y el color crema. Este año van a mantenerse, pero tenemos unos nuevos players en el game. Por ejemplo, ¿qué color va a venir muy potente para el año que viene? Este tonito, al que en inglés llaman rust óxido. Quizás el rust sea exactamente más el tono de mis zapatillas, como podéis ver estas Monarch, ese naranja tipo óxido. Y este sería pues quizás una versión un poco más más tirando a rojo, pero bueno, ya me entendéis. Al final, cuando viene un color, viene una gama de ese color de moda, que muchas veces os gusta vestir monocromáticamente. Y a mí, que vistáis del mismo color, pero con distintas variaciones, me parece que es algo que viste mucho, que da mucho cuerpo a vuestros looks, ¿vale? O sea, que no temáis a mezclar colores aunque no sean del mismo tono exacto. Otro de los colores que ya fue tendencia este año y que va a volver el año que viene es el morado, pero con una pequeña variación. Este digamos que es el morado que ha sido tendencia en 2021. Lo que viene para este año que viene, año que viene, ¿no? Ya estamos en 2022, ¿no? Es este tonito más lila, más apagado y bueno, todos los tonos intermedios que estarían entre estas dos gamas de colores. Como bien os comentaba, podéis seguir vistiendo el morado y el morado con el lila queda genial, ¿vale? No dudéis en mezclar colores, pero sin duda tiene que haber un color del año. Y mi apuesta personal es que el color del año va a ser el verde. En una serie de variantes, como podría ser este verde más tipo esmeralda que llevo yo, o más tipo verde pino, como sería este hoodie. O este verde, por ejemplo, más sulfúrico. O incluso este verde con un toque más neón. Pero si hay que mojarse y tengo que decir un tono de verde que personalmente creo que va a ser tendencia para este 2022, este verde, que podríamos definir como verde macha, va a ser el triunfador. Vale, y llegamos a la parte un poco más conflictiva del vídeo en la que voy a deciros cuáles son las zapas que creo que van a estar de moda y cuáles son las que creo que empiezan a estar un poquito pasadas. Y aquí es donde sé que me vais a dar un poquito caña en los comentarios, pero me apetece que me deis un poquito caña. Y lo primero de todo, vamos a empezar con Nike, a quien le vamos a dar un pequeño tironcito de orejas. Han hecho una serie de movimientos que les ha llevado a estar un poco pasadetes. Creo que esta es la mejor zapatilla que ha hecho Nike en todo el año. De hecho, uno de los colores que va a ser tendencia para el año que viene. Un modelo muy guay como es la Air Max 1, al que le han dado una pequeña vuelta de tuerca con estas ondulaciones y que personalmente creo que tanto yo como muchos sneakerheads hemos apreciado mucho y nos hemos lanzado de cabeza a comprarla, incluso pagando, reventa, que es algo que no me mola, pero me parece un zapatillón. Muy bien Nike por esto, pero a la vez muy mal Nike porque has quemado una silueta tan bonita como la de la Dunk con unas calidades un poco... Por otro lado, hiciste lo mismo Nike con la Jordan 1 y ya la has dejado un poco pasadita. No quiero decir con esto que ni que la Jordan 1 sea una mierda ni que la Dunk sea una mierda. Lo que quiero decir es que, bueno, si tuviera que gastarme mi dinero en 2022 iría a por otras zapatillas. ¿Y a por qué zapatillas iría? Creo que muchos vais a coincidir conmigo en que el triunfador de este año ha sido New Balance con modelos como la 550 o como todas las made in USA y made in UK, ¿vale? Que personalmente, creo que ya lo he dicho en varios vídeos, pero son zapatillas que me gustan mucho y que me parece que en términos de calidad pues se pasaron ahí por la piedra. Por otro lado, han hecho unas colaboraciones muy buenas y todas sus colaboraciones tanto con Joe Fresh Goods como con Saleh Benbury han sido top este año. Así que New Balance, buen trabajo. Lo único, no sé qué te ha pasado en España que has tenido que cerrar todas las tiendas. Bueno, seguro que te recompones New Balance, que no te faltan dólares. Si lo está viendo alguien de New Balance, te mando mi currículo. Y hay algo muy interesante. Gracias a ese mal trabajo de Nike, quizás, que ha hecho que se queme un poco la marca que lleva años siendo la top one en todo el mundo de las sneakers, la gente se está abriendo un poco más a comprar otras cosas. Y yo creo que eso beneficia mucho a nuestro mundo, ya que, joder, no llevamos todos la misma zapatilla. Y dentro de esas opciones algo más diferentes, nosotros apostamos por eso. Zapatillas anchas de skate del 2000. Esta en concreto es una DC en colaboración con Carrot. No sé si lo sabíais, pero nosotros vamos a empezar a vender estas zapatillas, ¿vale? Tengo aquí otro ejemplo. Esta es una que salió hace más de un año con Rocky, una Williams, inspirada un poco en una zapatilla de baloncesto. O, siguiendo un poco en esta dinámica, por poneros un ejemplo, esto sería una Globchet Thomas, una zapatilla súper auténtica del 2000. Y yo creo que esto, si os lo ponéis con un pantalón ancho, vais a upgradear vuestros looks a otro nivel. Y siguiendo esta dinámica de zapatillas diferentes, yo apostaría este año también por las Dr. Martins. Y dentro de esa dinámica un pelín más elegante, yo saldría a comprar unos Clars Wallaby, que es una zapatilla que queda genial. Y no os olvidéis de los mocasinos, los loafers que me encantan, las Crocs también, las Birkenstock y todo tipo de zuecos van a ser tendencia para todo el año. En último lugar, hablando de la moda de 2022, no podemos dejar de lado todo el tema de la moda digital, los NFTs y la moda para avatares. Hay un montón de opciones que tenemos que contemplar y la verdad que es algo muy extenso y que no puedo explicar de forma breve, así que haremos otro día un vídeo explicándolo muy bien. Incluso intentaré ponerme algo de ropa digital que vais a flipar. Y ya para cerrar el vídeo os voy a dar la mala noticia. Yo tampoco quiero decirla, pero es una realidad. Y no sé si sabéis los problemas que está habiendo en el sector, tanto con respecto a la escasez de materias primas. Básicamente todo eso está afectando a todas las industrias del mundo y la moda es una de las más afectadas, por lo cual ha hecho que esas materias primas como el algodón suban de precio. Y también ha habido otro problema mundial. Creo que tengo que daros esa mala noticia que os anuncié al principio del vídeo. Y es que a vosotros como consumidores os afectará. Y os afectará con una subida entre un 5 y un 10% del coste de la ropa. Es una pena, pero es una realidad. Y creo que la única forma de que podamos capear este temporal es que hagamos un consumo más sostenible de la moda. ¿Y qué tenemos que hacer en ese sentido? Pues bueno, consumir más vintage, consumir ropa de calidad que vaya a durar más y dejar de consumir tanto fast fashion que es lo que está jodiéndolo todo. Con esto ya lo he dicho todo. Por supuesto que no soy ningún gurú y que lo que digo yo no es verdad ciencia cierta, pero que tener claro una cosa. Yo tengo ya casi comprada toda la ropa del invierno que viene. Yo sé lo que va a venir el año que viene y no me estoy inventando nada, ¿vale? Así que espero que confiéis en mis consejos y seguramente vistáis mejor este 2022. Voy a rebajar yo la ropa aquí en la tienda, ni os rayéis. Y además la ropa de 2022 va a estar perita, perita. Así que familia, muchas gracias por vernos. Podéis seguirnos en TikTok, Instagram o venir aquí a la tienda a vernos qué es lo que más nos gusta. Os amamos y Bipolemic. Y podéis vernos en TikTok, YouTube, Instagram o en la tienda que es donde más nos gusta. Os quiero. Bipolemic. ¡Suscríbete!